Está con nosotros el hombre que tiene nombre de estadio. Tiene nombre de estadio. Ricardo Mario Alberto. Ricardo por parte del padre, Mario Alberto por Kempe. Por Kempe, ahí está, Ricardo Mario Alberto. ¿Cómo ha sido el Alberto? Muy bien, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, chico? ¿Qué andás haciendo? Bien, acá estoy. El otro día me quedé enganchado con lo que yo le decía de Alberto Mateus, que ya viene en un rato. Ya viene, ya está preparado con todos los libros. Ricardo Mario Alberto Mateus, yo sé mucho de libros también. ¿Ah, sí? No me digas. Sí, sí, yo podría ser Ricardo Mario Alberto Mateus. Ah. En una librería en el Curvalación, por ejemplo. Claro, está muy bien. No, y le quería, estaba viendo unos libros como para comentarle. Ah, sí, qué bien. Sí, un aforismo del Mahat Mamertó. ¿Ah, sí? Mahat Mamertó. Sí. Aforismo del Mahat Mamertó. Cuidado, cuando te dicen lo nuestro ya no tiene magia, es porque están probando otra varita. Es para pensarlo. Está muy bien, está muy bien. ¿Usted sabe? Está muy bueno eso. Sí, el fin de semana estuve... ¿En dónde? Hoy estoy acá en Villa Allende, en Nexo. Ah, en Nexo. Ya está casi todo agotado. Y sí, y sí. Y la semana que viene en la Expo Vino. Ah, la Expo Vino en Río Cuar. Mire, el viernes está el Paz Martínez. Sí. Están The Beats. ¿Vieron los que me tocó? Ah, The Beats, The Beats. El Ricardo Mario Alberto. Y el sábado está Miguel Mateo. Sí. Y está Los Bichos también. Ah, y Los Bichos también. No, qué delegación. Oh, qué tal, ¿eh? Muy bien. No, ¿sabes qué le quería? Le quería contar que el otro día estuve en una fiesta electrónica. Ah, no me digas. Sí, estuve escuchando los que hablaban, así las cosas, sí. Sí, había un guasito ahí, le dice a una chica, dice, hola, ¿cómo te llamas? Sí. Dice la chica, Mercedes, le dice algo que ve con el auto, sí, el precio, boludo. No, lo que es. He llegado a una conclusión, señor Lagarto. ¿Cuál? No se puede discutir con un DJ. No me... ¿Por qué no? Siempre te cambian de tema. Ah, no. Está bueno. Sí, estaban dos negros en una fiesta. Y dice uno, no te puedo creer, no sabes lo que pasó. ¿Qué? Dice, viste Pancho, el del panaderio, de la esquina, el panadero, dice, lo metieron preso. No, dice, pero ¿por qué? Vendía pepas, vendía pastis, lo metieron por venta de drogas. No te puedo creer. Seis años hace que soy cliente de él, no sabía que tenía una panadería. Yo, Lagarto, tengo un auspicio. ¿Un auspicio? Sí, güey. Ahora viene el veránito, viene el calorcito y hay que empezar a cuidarse el aspecto, la pinta y las chicas sobre todo. Ah, sí. ¿Cierre el auspicio? Una casa de ropa íntima. Señor director Pemuli. Presenta este, ¿cómo se llama? Lencería erótica carolore, de la caro y la lore. Deni, atrévete, ponete bien peya. Disfraz de enfermerita, colegiala, mucamita y de empleada pública, para los días en que no quiera y hace nada. Carolore, de la caro y la lore, curvalación a metro del canal maestro. Ahí está, ahí está. Ah, pero me está metiendo anunciante acá. Bueno, a ver, tú, bueno. Está bien, está bien. Y aprovechando que estamos con los oficiantes y todo, quiero saludar muy especialmente al veluquero de la curva nacional. Ah, sí. Gordo Marilín estilista. Marilín. Ahí está, mirá, acá está. Precisamente, escuchá. Gordo Marilín estilista, el glamour de la curva nacional. Tenés tu estilo, tenés tu look, tenés tu toque personal, tenés eso que te hace único. Entonces no vayas, porque el gordo le corta todo igual. Ofertas, atención, eh, ofertas de esta semana. Ah, coloración 18 pesos. Corte y nutrición 14,50. Qué barato. Desmechao 12 pesos. Desflecao a voluntad. El gordo te corta todos los flecos. Y promos de esta semana. Trayendo la toalla, te regalamos la crema enjuague. Gordo Marilín estilista. Le gusta peinar y viceversa. Ay, Dios mío. Es una amiga, yo el gordo. Sí, qué bueno, qué bueno. Qué buenas promociones. Qué barato. Qué barato lo corte, pelo. Tiene que llevar la toalla, sí. También hay que llevar la toalla. Usted sabe que... Muy barato. Sí, no, no, es cosa de loco. Hablando de loco. Sí. Usted sabe que hay un nero ahí en la curva la acción, ahí en mi barco, que labora en una fábrica, vio, y se va todas las mañanas en bicicleta. En bicicleta, claro. Sí, va en bicicleta, labora. Y hay cerca de, ¿cómo se llama? Hay un psiquiátrico, hay cerca de la curva la acción, están todos los chilos, lo vio. Sí. Y el nero venía todas las mañanas así pasando, y venía en la bicicleta, y ahí arriba de la tapia, tenía como cuatro metros el muro. Había un loco que estaba sentado siempre así todas las mañanas, y miraba así, y el nero venía pasando así, en la bicicleta, y el loco le hacía con los dedos así. Y el nero lo miraba, y le daba boli, y le pasaba todo. Al otro día pasaba así, a la burra en la bicicleta, el loco, pa, 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 le hacía. Y un día dice, le voy a seguir la corriente, a ver qué es lo que hace el loco. Y venía en la bicicleta, y le hace el loco, pa, 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 y el nero lo mira así, y le hace, pa, y ya ya cayó el loco. Cuatro metros, así, se reventó contra el piso. Y el nero largo en la bicicleta salió corriendo, le dice, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Y le mire el loco, y le dice, para, yo nunca te tiré a pegar. Tranquila, escapa. Bueno, muchas gracias Ricardo Mario Alberto, lo espero el viernes, si tiene ganas de venir, le hace una vuelta. Sí, sí, muchas gracias. Si ha conseguido otro cliente. Y le mando un saludo a un amigo que el otro día me dice, Ricardo, dice, no sé, estoy preocupado, y yo sé que me gustan todas las mujeres, menos la mía, me dice. Digo, bueno, eso es normal, a mí también me pasa lo mismo, a mí me gustan todas las mujeres, menos la tuya. No.